Dark Legacy primero de la tercera y va por la victoria para mantenerse en la cima, repasamos la alineación entonces Dark Legacy Maxi Dark Legacy que va a estar formando con un 3-5-2 donde Ricardo AHP va a estar en la portería seguido de Seba, Carlos y Tancho en esa línea de 3 Mr. Salvai y Vlad van a estar ahí aguantando los pases para Seba Real G y Partus el capitán que van a estar ambos por MI la línea lateral izquierda y el lateral derecho Ayboras va a estar de MCO de enganche dejando a el patrón como el delantero para conectar los goles y Víctor también ayudando a encontrar esos goles Lo que pone Pablo No Pablo, no Pablo, no 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 Va a arrancar el partido Va a arrancar, están conectando los muchachos no sé qué tiene que ver Va a arrancar el partido Ahora sí, Chilean Eastport, Dark Legacy Se nos viene el encuentro el último de la noche aquí en los viejos Guinness Arrancar Se nos va a venir el partido en la fecha 16 Juega el líder Juega Dark Legacy Partido duro que tiene contra Chilean Eastport que querrá ganarle para poder cortarle esta racha y quizás bajarlo gracias Connie Catalina por el follow Bienvenida Va a arrancar el encuentro en Agee Global fecha 16 tercera división en los viejos Guinness la vivís como siempre como cada fin de semana todo listo entonces todo predispuesto el árbitro que pita y va a arrancar la noche mueve ya mueve Dark Legacy ya estamos viviendo el último encuentro de la jornada movió Chilean Eastport que viste de Violeta Dark Legacy de Blanco el líder que rápidamente ataca con Borás Borás la juega a la derecha para Víctor Víctor se mete en el área y hacemos el peligro Víctor ¡Gol! ¡Gol! de Dark Legacy del puntero de la tercera división el primero desde el vestuario nomás el elenco de Blanco que va por el segundo se mete en el área Patrón, Patrón, Patrón mete una mague para acá, para allá para el paso al medio para Borás Borás la tiene en el área va a desenvainar Borás el taco sale Wester lo gana Dark Legacy desde el inicio por 1 a 0 Dark Legacy que empezó con toda vino encendidísimo vino con toda la furia Patrón que encuentra ese primer gol verdaderamente Dark Legacy salió a la cancha y fue directamente a hacer el gol la pelota es de Naxosos ahí la domina el volante central que tiene el conjunto de Chilean Eastport la hada tiene Chuncho Chuncho que juega adelante la pierde con Mister Salva y se viene la réplica del líder ataca Braz por el carril central y arremete Dar Legacy pasa largo al espacio Cristo que se interpone Chuncho Stark en el retroceso recupera la pelota ahí salida para el equipo de Chilean que arranca perdiendo ya con el pie izquierdo inició el partido saltó al terreno de juego 1 a 0 abajo Chilean Eastport dura tarea tendrá para encima darle vuelta al partido al líder de la tercera división Patrón la domina el Patrón querido ahí adorado aquí de los viejos Guinness Mister Salva juega hacia la izquierda para Seba Seba que mete el desborde se mete en el área se pone peligro va a tirar el centro atrás y puede ser le gana Faxti ahí tira de esquina bendita para el enco visitante por el sector izquierdo a la olla va a ir el centro elevado de Dar Legacy pita al árbitro juegan en corto mirá vos Patrón tocó atrás con Seba Seba así a la olla la saca Cristo le queda el balón bollando a Seba Seba por el centro por la izquierda tiraba al centro laterales para Chilenis por en salida porque está intentando encontrar ese ritmo Darle así que viene con ese envidón y quiere encontrar ese segundo gol primer tiempo menos de 10 minutos ya llegó un gol veremos que nos sorprende en este primer tiempo Franco Naxoso Chuncho Star juega hacia la izquierda para Thomas Killer el pase hacia el espacio para Gala Junior Gala Super Saiyan con De Félix De Félix que juega a la derecha ahora la ubicación de Wester que intentaba Seba que recuperaba la pelota la tiene igualmente Chilean en la medialuna suma el peligro Galas Galas Super Saiyan le pegó el arco al ángulo pero Ricardo la hizo simple la atrapó el balón es del elenco visitante la primera de peligro para Chilean Nisport Ricardo que hace un gran trabajo Super Saiyan Galas que intenta con ese gran disparo pero no llegó a nada bien Franco Patrón Kevin 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 al tiro de esquina y hay bendita por la derecha para dar legacy la van a mandar a la olla ya es la pregunta ahí juega en corto Borás la saca Víctor atrás para Partos que si la manda a la olla el primer palo está patrón 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 gol de dar legacy del puntero de la tercera división de ague global el patrón del gol otra vez tuteándose con la red y lo gana el elenco visitante por 2 a 0 patrón 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 el autor del gol así acá nos recomendaban en el chat el primero lo hizo Víctor no patrón nos decían ellos José muchas gracias por aclararnos patrón que encuentra ese segundo gol y dar legacy que va en busca de más goles por este primer tiempo Franco exactamente el patrón pasa que tiene tantos goles en los viejos winners toda su historia por eso decía que marcó de vuelta al patrón no porque ya sabíamos que Víctor había hecho el primero igualmente gracias Nacho querido Thomas Killer para un chuncho star el balón es de Chileanisport que quiere ir por el descuento porque se le va a complicar el partido se le va a poner cuesta arriba así del equipo visitante marca el tercero y ahí va Víctor tirando la larga latina el patrón en la medialuna se mete en el área suma el peligro el patrón le pega el arco rebota en Sebastián y salida para el elenco local que sufre mucho lo pierde 2 a 0 y estuvo cerca el tercero de dar legacy legacy que está en busca del tercer gol la gente de Chileanisport está en busca de encontrar ese gol para empezar a romper y empezar a descontar pero dar legacy no deja el brazo tercer Franco largo el pase Víctor en el área puede ser si la agarra de lleno Sebastián que despeja si la agarraba partos estaba el gol de dar legacy el balón en salidas de Chilean media hora ya ha pasado que lindo es el ascenso Maxi no me canso nunca siempre nos deja bien parado nunca te da un partido malo Naxosos a la derecha para Fasti mete la maga asoma el peligro pasa entrecortado el balón atrás para Naxosos gol que digo gol golazo gol de Chileanisport el descuento llegó nomás Naxosos la mandó al ángulo de Semba y no y metió el puñal 33 minutos lo gana el líder pero ahora por 2 a 1 Chileanisport está vivo gracias a Naxosos Chileanisport que da su primer cachetazo diciendo estamos acá todavía no vamos a dar el brazo torcer pero Dar Legacy quiere aumentar esa diferencia Franco intentaban 3 veces por 3 el balón de Sebastián la pierde Sebastián con su otro con su tocayo con Siba el balón lo recupirá igualmente Sebastián hay salida para el elenco local hacen rebotar saque desde el arco y hay partido hay partido decíamos necesitaba un gol en el equipo local y lo consiguió Dar Legacy no lo liquidó por lo tanto esto está más que vivo y más que abierto al resultado verdaderamente el resultado está más que vivo más que abierto un gol de diferencia los empara a Chilean Eastport contra Dar Legacy y esto se puede dar para cualquiera porque recién vamos 38 minutos desde el primer tiempo Víctor intentaba la pelota queda apoyando puede darle Víctor la juegan atrás la saca el arquero de Chilean Eastport la tiró al círculo central en las alturas ganó la defensa de Dar Legacy la domina voraz por el carril central apertura hacia la izquierda liberado está el carril se mete Seba en el área se va a meter el pase atrás lo metió tiró al centro casi se cae casi la hacen penal a Seba sale desde el fondo Chilean sale desde el fondo y quedaron mano a mano dos contra dos Naxosos por la derecha se mete en el área sobre el peligro la tiene el equipo local pasa entrecortado está el de Félix gol de Chilean Eastport llegó el empate no lo había liquidado Dar Legacy esto estaba más que vivo marcó el descuento luego marca el empate y la primera parte parece que va a terminar en igualdad dos para Chilean dos para Dar Legacy patrón le pegó el arco saca la defensa de Chilean que se salvó del tercero la sigue teniendo Partos que juega en medio para Víctor Víctor la juega de vuelta para Partos asoma el peligro la tiene el equipo visitante es la última de la primera parte a ver qué hace Dar Legacy tira en el centro córner bendita para el equipo visitante por el sector derecho va a ser lanzado a la olla a ver si a la olla porque se termina centro la olla la sacó la defensa de Chilean y esto ha finalizado primera parte igual dos para Chilean dos para Dar Legacy gran gol por parte de Chilean espor bien el disparo de Félix ubicado justo en la esquina del arco bien al fondo bien abajo encuentra ese empate necesario Naxosho y Félix que se vienen bien contentos también Dar Legacy que encontraron los dos goles también en primera instancia este partido como bien decíamos estaba todavía abierto y ahora quedó las cosas más igualitarias en el próximo segundo tiempo Franco exactamente partidazo se nos viene la segunda parte partidazo ya mismo pasamos a la pantalla aquí estamos viendo qué partido qué primer tiempo qué primer tiempo lo ganaba Dar Legacy pensé que estaba para liquidarlo ya en la primera parte y qué cómo se recompuso Chileanís por 2 a 0 abajo 2 a 2 ahora y el segundo tiempo salen de vuelta en igualdad verdaderamente acá la gente está un poco emocionada y también enojada Pablo Tapio nos decía vamos otro gol otro gol de Dark qué sucede Nacho José nos decía están en un cumple está la gente emocional pero también buscaban tal vez un poco más de presencia de Dar Legacy y arrancó la segunda parte los últimos 45 minutos están en marcha el líder está empatando iba ganando por 2 a 0 y lo igualó Chileanís por estos clubes pro ya atacan la primera Dar Legacy para Patrón y sale el despeje de Tomás Killer largo el balón al espacio para De Félix De Félix se la deja Galia Galia que juega el espacio ahora pero recupera la defensa de Dar Legacy hay salida para el equipo visitante hay salida para el líder Mister Salva hacia la izquierda el balón es para Seba Seba que remite por ese carril y va para adelante a ver si mete el centro no juega hacia adentro para Borás Borás que va a meterla al medio en la medialuna ahora recibe Víctor Víctor a la derecha bueno para Partos Partos que va por el tercero centro atrás la saca Sebastián tiro de esquina tiro de esquina y es para el equipo visitante la bendita es por la derecha el centro a la olla va a ser entonces no va a jugar en corto Víctor ahora si a la olla la saca de la defensa de Chilean y si la hace bien puede ser hay mucha gente para atacar del equipo local linda pelota al espacio y por la izquierda ataca Tomás Killer pasa de 20 para Noxosa que la tira filtrada el arquero Ricardo atento el segundo tiempo arrancó con todo pero sigue el empate 2 a 2 ese balón apresurado se lanzó bien jugada por parte de Ricardo aguantado ese balón porque pudo haber sido el tercer gol Franco exactamente sale la pelota larga de Darlegacy perdón de Chileanis por el ahora si sale de Darlegacy bombazo arriba que va buscando por la derecha el balón a ver si lo recibe lo recuperó Patrón Patrón para Partos para Víctor para Patrón puede ser no se la jugó Patrón y ahora mete la réplica no, no mete nada porque Vlad estaba bien atento la tiene Borás la perdió Borás sale la réplica con Gala Super Saiyan el balón hacia la izquierda ahora el ataque va comandado por Tomás Killer ataca por el sector izquierdo el equipo local va a meter el centro otro Tancho que pone justo su cuerpo lateral para Chileanis porque quiere darlo vuelta recordemos que estaba 2 a 0 abajo lo igualó 2 a 2 ahora tiene la chance de subirse arriba en el marcador con Naxos oh palo 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 bonito se salvó el equipo visitante terrible la bomba de Naxos que ya marcó un golazo y casi marca otro esto sigue igualado 2 a 2 Naxos que busca encontrar ese tercer gol para parte de Chileanis porque Chileanis porque no se ha provencido y las cosas están más que igualadas esto se puede decantar para cualquiera de los dos Franco Borás la juegan hacia el medio para Patrón Patrón a la derecha para Víctor Kevin que atrapa la atrapa el arquero y ahí salida para Chileanis que sigue vivo que quiere dar vuelta al partido que le quiere ganar al líder que buen saque del arquero para Faxte por la derecha y atento Seba en el retroceso la maneja Darlegacy tenemos 20 del segundo tiempo 65 casi se van a cumplir y esto está igualado y lo veo mejor a Chileanis más allá de que en este ataque Darlegacy es peligrosísima la tiene Patrón el Patrón que se apoya ahora en Seba Seba que va a desbordarse desbordó se sacó dos de encima se mete en el área la pelota es de Seba Alonso la hacen rebotar tiros de esquina bendita para el equipo visitante metan a la olla muchachos a la olla va al centro esta sí va a la olla esta va a la olla centro a la olla tincho la peina la pelota queda bollando sigue el peligro en el área del equipo de Chilean la tiene Tancho Tancho con el centro Sebastián que recuperó y ahí salida para el equipo local que se salvó de que Darlegacy le marca el tercero Darlegacy está en busca del tercero al igual que Chileanisport están los dos con mucha llegada con mucha fuerza los arqueros están haciendo un gran trabajo pero esto se puede cantar para cualquiera de los dos Franco West Coast que salen largo a la derecha para Faxi Faxi la tira larga al espacio y el balón lo recupera Seba Seba con Vlad desfalle el juego viene hacia atrás para Tacho Salida para el equipo visitante 70 minutos tenemos quedan 20 para el final de la noche para el final de este partido por ahora la igualdad persiste en dos el balón de Seba por el sector izquierdo la tiró larga y a correr hacemos el peligro se mete en el área Patrón metió el enganche Patrón se tiraron a morir abajo al suelo para salvar ese envío que había tirado Patrón la sigue teniendo Seba la sigue teniendo Darlegacy ahora recuperó Chileanisport Faxi por la derecha juega largo al espacio para Gaby Gaby que la tira larga para Naxosos Naxosos al medio ahora el balón para De Félix De Félix y se fue en la cancha de frente juega con Naxosos Naxosos la pisa la masa la trae para atrás juega con Gala Super Saiyajin que cerca que estuvo Patrón del tercero Maxi estuvo muy cerca del tercero bien por parte de la defensa de Chileanisport que dijeron vamos a hacer un muro acostados en el suelo encontraron parar ese tercer gol por la parte de Darlegacy pero las cosas están muy muy fuertes para ambos equipos Franco y ahí bendita ahora para el equipo local por la derecha a la olla lo van a lanzar para buscar el tercero a ver si de pelota parada se puede dar va buscando Chileanis por dar vuelta a este partido centro de un chuncho pasa ay mirá vos a la nada misma a Mister Salva encima que quería meterla contra no podía ahora Partuzí para Víctor Víctor al círculo central y ahí se encuentra con el pie de Seba se va la tiro larga para Patrón Patrón se mete en el área segundo al peligro mete la mague puede ser Patrón 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 querido que hizo Patrón lo marcaron bien penal no no como que penal como que penal la chance de dar Legacy del puntero va a desenvainar y meter el puñal Partuz Partuz para darle entonces a ver para donde saca el reimate Partuz a ver le va a dar Partuz o le va a dar Seba o le va a dar Patrón le va a dar Patrón me parece le va a dar Patrón le va a dar Patrón le va a dar Patrón entonces 12 pasos ahí va Patrón para la gloria 80 minutos quedan 10 2 a 2 el empate ahí está Patrón al arco gol de Dar Legacy del líder el Patrón del gol nunca falla nada difícil es lo gana el líder lo gana el puntero por 3 a 2 el Patrón del gol de penal es el autor del gol el Patrón que encuentra ese gol por penal ese penal que verdaderamente me dejó un poco desconcertado porque no creí ver ese penal pero bueno el árbitro nos dijo un penal y ahora las cosas se le complican para Chillan Esports que penal ya lo vamos a hablar ahora porque falta todavía 4 o 6 minutos para el final del partido mirá vos ese le escapa para mí por un error arbitral al equipo local y ahora remete Víctor va a darle así para liquidarlo Cristo que le toca la pelota y ahora la domina Sebastián hay salida para el equipo local bueno Sebastián hace un chiche de cara a su arco pelotazo largo de Seba va para el delantero de Félix pivoteó muy bien jugó para Tomás Killer Tomás Killer al medio en el carril central recibe de gala gala la juega para Naxo Naxo que filtra ay que lástima filtró muy largo filtró muy largo la atrapa Ricardo esto de a poco se va terminando quedan 2 minutos lo gana el líder por 3 a 2 que partido el ascenso en su máxima presión Maxi el ascenso es a esto lo que nos tiene emociones fuertes emociones cambiantes en cualquier momento se puede cantar para cualquiera de los dos y la cosa no está terminada Franco Borás Sebas Borás el ataque uy Darlega si no quiso aguantar la pelota y la última va a ser para Chile en Inesport se va por la derecha la réplica ahí la tiene Gala la juega larga para Naxo 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 se detra para la ubicación de Chucho Chucho a la izquierda para Tomás Tomás al medio para Naxo le queda Naxo en la medialuna puede desenvainar a ver si lo dejan gira y le toca para Gala Gala la apertura a la derecha buenísima se mete en el área pase al centro al medio está Mr. Salva que despeja la pelota sigue siendo de Alonso tírelo Alonso lo tiró ay 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 lo tuvo en la última pegó en la red la parte externa de la red y se salvó se salvó Darlega así de recibir lo que era el tercero y el empate ha sido final ganó el líder con suspenso con polémica pero esto es el ascenso de Aguev 3 para Darlega 2 para Chile en Isbor un partido muy complicado donde lo estábamos viendo en la última jugada me quedó el corazón en la boca por así decirlo pudo haber sido un gran empate como bien estábamos diciendo ese empate que favoreció empate ese penal que favoreció a la gente de Darlega si un penal verdaderamente por mi parte no lo vi tan penal no sé qué dirá la gente en el chat yo no vi nada de penales yo no vi penales más para mí se lo había sacado el nervio jugó en contra es FIFA dice Pablo campeones pregunta bueno quizás se consagró campeón ya Darlega si no tenemos la data no la vamos a decir porque no la tenemos sino no no bueno Pablo Tapia no puede decir las cosas que dice Darlega Dar puntero y nada más el otro comentario lo vamos a omitir pero ganó Darlega si no sé si merecidamente lo tuvo en la última para empatarlo gran partido de Chilianisport igual para rescatar que estuvo abajo y y pudo salvar ese ese gran partido que tuvo verdaderamente Chilianisport que está hizo un gran trabajo Nacho José que nos dice creo que si es campeón Pablo que nos dice aguante cracks humor diferente buena transmisión yo me pregunto por los comentarios será tengo un compañero en la facultad que dice algunos chistes parecidos similares se equivocó la última clase y digo será igual pues llama Pablo también será el mismo quizás quizás no sabemos gracias Víctor ahí por el follow bienvenido al canal se ha terminado la noche primer partido lo ha ganado fue 1 a 0 el resultado y el segundo encuentro 3 a 12 3 a 2 de esto hablábamos cuando decíamos ascenso 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 no soy el mismo pero de la misma sangre dice Pablo Tapia penal claro fue sí dice Nayo penal claro no sé Nayo que robo ahí llega la gente de Chilean seguramente que empieza a decir que robo que robo y nosotros coincidimos para nosotros no hubo penal eso sí no decimos robo pero no vimos el penal sinceramente verdaderamente no vimos ese penal necesario yo vi una gran jugada un gran cierre por parte de Chilean Espor acá nos dice Víctor nos dice ni yo entendía el penal pero bueno penal para River un gran penal gran meme de Argentina ese sí verdaderamente pero bueno es así esto es FIFA puede pasar así que hay que hay que estar atentos y acostumbrarse porque puede pesar exactamente gracias a todos los que nos han acompañado en la transmisión hemos cerrado con nuestra apertura al año y como decía Mario también muy feliz año en Twitch que robo que robo que robo que robo bueno bueno Víctor GG ahí pone Naxosos Naxosos que clavó un gol y casi clava uno más terrible lo de Naxosos que es uno de los que los que le manda Mecha desde lejos campeones viejo dice el patrón no queremos nosotros asegurar nada porque no tenemos la tabla actualmente pero si no es probable porque si ya Anubis era campeón quizás con esta victoria es campeón el equipo de 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 Dar Legacy equipo malo bueno ya no nada gran partido ha sido han jugado los nervios y demás pero gran partido nos han regalado así que Maxi vamos a ir cerrando te mando un saludo grande mañana nos estaremos reencontrando que hay relámpago de FIFA y amistoso de Rocket League dos deportes virtuales que nos nos unen nuevamente verdaderamente así que nos vemos a la gente y les recordamos que estén atentos a todas las redes de los viejos güines porque mañana volvemos con el especial del año de los viejos güines exactamente gracias Cristo por el follow bienvenido el saludo grande para todos gracias gracias por habernos acompañado el día de hoy esto muchísima gente muchísima gente casi 60 personas en un momento así que les agradecemos por eso y por estar acompañándonos los esperamos mañana para el aniversario nuestro en Twitch donde estaremos con FIFA con Rocket League y hablando de fútbol que es lo que a todos nos gusta gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima transmisión de los viejos güines junto a Geb en otro fin de más que será el que viene quizás chau que tengan buenas noches Chau con